Hace cuatro años, con la idea de fomentar el deporte, sobre todo el fútbol, nace la escuelita Los 11, que sin fines lucrativos da formación y fomenta valores a niños y jóvenes entre los 5 y 15 años. El día que visitamos la práctica encontramos a su fundador Enrique Salazar con un grupo de niños, mientras que otros entrenadores lo hacían con distintos jóvenes de diversas categorías. Les enseñan técnicas de cómo patear el balón, darle buen trato y condicionamiento físico. Son cuatro veces por semana que trabajamos fijo, esta semana o este mes de enero, tratamos de incursionar ya cuatro entrenamientos por semana y estamos iniciando con eso, porque parte de la formación, pienso, es también educar a los niños y a los jóvenes en cumplir los horarios, en que los padres de familia nos apoyen en eso y gracias a Dios hemos tenido muy buena respuesta. Con el pasar del tiempo, el proyecto se ha visto fortalecido con el respaldo del INAFA y la Federación de Fútbol, donde inclusive hoy la Escuela de Fútbol Los 11 está aportando cinco jugadores a la selección U15, donde los jóvenes entrenan en el proyecto Gol y recibirán clases para no descuidar la formación académica. Un proceso de dos años que tuvimos con muchachos que el año pasado fueron U13, que hoy son U15, pudimos incursionar cinco muchachos ya debidamente instalados en San José, específicamente en el proyecto Gol, incorporados a la selección nacional U15 de Costa Rica, en el cual yo pienso que en lo personal es un gran logro, porque son como premios a muy corto tiempo, al esfuerzo, al trabajo, al día a día, al creer en un proyecto. Actualmente la Escuela de Fútbol tiene aproximadamente 80 chicos inscritos, que llegan a hacer sus prácticas los fines de semana y entre semana, dependiendo los días escolares que tengan los muchachos. Además del aporte que hacen los formadores, es muy importante la presencia de los padres, quienes en días específicos también participan de los entrenamientos. Nosotros trabajamos con los papás la segunda semana cada mes, el objetivo de trabajar con los papás es que ellos vengan y sean, yo soy el que estoy al frente, yo soy el que hago cuatro o cinco dinámicas y los papás son los que van a trabajar con los niños. La práctica de la escuela Los Onces se realiza normalmente en la cancha sintética de La Dominica, lo hacen desde tempranas horas de la mañana los sábados y prácticamente es un trabajo social.